La carbonera se hace para recuperar una tradición de hace unos mil años y ver cómo se desarrollaban los trabajos que realizaban y la labor que llevaban. Entonces es un homenaje a los carboneros estos y a las mujeres de los carboneros que cuando ellos marchaban al monte o a hacerlas, ellas se tenían que quedar con las labores de casa, las labores de los animales y cuidar a los hijos, que era una labor poco reconocida pero muy importante. Esto es La Rioja y basta poco pretexto para volver al pueblo, abrazar amigos, abrir las puertas y compartir cuanto haya en la alacena. Hoy festejamos el ritual del fuego que calentara la casa, templara las viandas y escribiera en el cielo con nubes de humo azul. Hoy te has abrigado bien. Lo típico para la carbonera. Mira, para el fuego grande, ¿para qué se quiere carbón? Para calentarlo en el viernes y para la fraca. Voy a saludar y a hacer las cosas. Ya todo casi está listo. El último proceso consiste en abrir varios orificios o boqueras en la base de la carbonera y que descubiertos o tapadas modificarán el flujo del aire y avivarán o frenarán la combustión. Buenos días y bienvenido a todos. Es una satisfacción para la Asociación Cultural Encinar dar la bienvenida a todos ustedes para que vean cómo es el desarrollo de la carbonera o la terminación de la carbonera. Concédeles que con actividad infatigable colaboren en el perfeccionamiento de la creación, ganen su sustento y el de los suyos, ayuden al progreso de la sociedad humana y alaben sin cesar la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Carbonera, trabajo, sudor y esfuerzo es lo que eras antaño. Carbonera, golpe de hacha, movimiento de tronzadora, arrastre de maderas. Carbonera, lluvia, viento, frío y nieve. Carbonera, eso eras hasta hace 50 años, pan que dabas a los hijos de carboneros, calor que dabas con tu carbón. Carbonera, hoy eres este monumento en homenaje a nuestros carboneros. Hoy tienes otro interés, el del recuerdo, el cultural y etnográfico. Carbonera, de Desma te recuperó en 1996. En el 2000 también te apiló troncos de encina y hoy, cuatro años después, te contempla y te da el encendido de nuevo. Carbonera, siempre has respetado el bosque, siempre has cogido la entresaca y poda de las encinas. Carbonera, en 30 días darás el carbón de siempre, natural y con un buen temple. Carbonera, eres el pasado y el presente. Hoy eres la protagonista y por ti hacemos esta fiesta. Muy bien. Pues ya me ha tocado también, sí, ya me ha tocado. Algunos años ya de carbonero, en estos pueblos se ha hecho a todo. Claro, en enero, pues yo empecé a hacer carbón con otros, que eran más ancianos que yo. Verdad, unos días quizá a lo mejor hacían falta los cuatro, otros días a lo mejor dos. Los otros dos tenían que ir a atender al campo, el poquito campo que había. Esa era la vida. Cuando a lo mejor quizá a lo mejor se salía por ahí, fuera del pueblo, a otras montañas, entonces no. Entonces estaba de quieto, allá una choza como esta, allá se dormía. No, 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 no. durante la primera semana se calentará la carbonera hasta los 400 grados alimentándola con leña menuda tres veces al día en el octavo se abrirá el caño durante ocho horas hasta que la combustión llegue arriba se ha roto el caño se tapa la boca con césped con la hierba hacia abajo se cierran las boqueras y se controla la combustión a partir de este momento la carbonera comienza a hacer carbón y ahora no se apagará el salto tapado a ver dame ahora el rastro tío el rastro tirado está caliente está caliente pero no y y y y y y y y y ¡Arriba, arriba! Aquí no hemos puesto nada a poco, eh. Ahora tiran esto, para eso, para trabajar. ¡Alla!